No sé si has sentido la brisa del mar Tal vez se compara con tu mirar No sé si has sentido el sol quemar Tal vez se compara con tu forma de amar Un poco de música para rellenar El espacio que hay entre mi boca y tu lunar Un poco de música para rellenar El espacio que hay entre mi boca y tu lunar En tu mejilla quiero maquillar mi esencia Con un beso que te quede en tu conciencia El movimiento de tu cuerpo y tu belleza No me deja concentrar Y si te invito a tomarte una copa No lo niegues a ti se te nota Que tú quieres besarme la boca A ti se te nota, a ti se te nota Y si te invito a tomarte una copa No lo niegues a ti se te nota Que tú quieres besarme la boca A ti se te nota, a ti se te nota Y nos vamos pa' la playa A presentarnos otra vez Y después nos quitamos la ropa Si a ti te provoca, tú a mí me provocas Un poco de música para rellenar El espacio que hay entre mi boca y tu lunar Un poco de música para rellenar El espacio que hay entre mi boca y tu lunar Y si te invito a tomarte una copa No lo niegues a ti se te nota Que tú quieres besarme la boca A ti se te nota, a ti se te nota Ven conmigo, acércate un poco más Olvídate de todo lo demás Ven conmigo, acércate un poco más Olvídate de todo lo demás Un poco de música para rellenar El espacio que hay entre mi boca y tu lunar Un poco de música para rellenar El espacio que hay entre mi boca y tu lunar